¡Suscríbete al canal! Con unos muslámenes... Que te corta el potorrín, ¿no? La chica ardilla Ahí sí que ya me he perdido Voy a quitarle la mano un segundito ¡Qué monas! ¡Dios mío! ¿Qué es esto? Un chubasquero amarillo Te he hecho dibujar a chiqueta amarilla, no a cuasimodo O sea, ¿esto? ¿Hola? Es que sólo se ve el coño de todo el dibujo Mátame, kill me Espero que sea un poco mejor que este reto Porque está suspenso, pero muy suspenso ¡Hola Fortunillos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Feliz año! Y bueno, mira, el vídeo que voy a hacer hoy Me hace muchísimo ilusión a... ¡Calla! Me hace muchísimo ilusión hacerlo Como el vídeo que mucha gente relaciona con mi canal Y es que fue el primero que subí en plan en serio a mi canal Quien no lo sepa ya, voy a hacer El reto Marvel parte 2 Y como no lo voy a hacer de otra forma Lo voy a hacer, por supuesto, con mi buen amigo Iponious Alive ¡Hola Fortunillos! ¡Hola Fortunillos! ¡Hola Fortunillos! ¡Feliz año! Es verdad, tienes que hacer un fiestote No sé si lo habéis visto en los comentarios Es que siempre lo comento y él a mi Pues decíamos, oh, fiestote esta noche, el día 31 Y ahí se quedó porque... Y una mierda que me comí, nunca mejor dicho Yo me puse malo el día uno encima, así que fue maravilloso Bueno, mira, pasa un año, más de un año Desde que hicimos este vídeo Que fue en finales de noviembre de 2016 O sea, es que digo 2016 Y se me hace tan lejano ahora mismo Sí Y no nos vemos desde el año pasado, eh Esa broma está muy... O sea, muy... Da igual, tenía que soltarla, no he podido soltarla con nadie aún Y bueno, vamos a hacer un... El reto Marvel 2 Que para quien no lo sepa, que ya lo hicimos Si no lo veis en mi canal Es un challenge que me inventé yo Y que consiste en... Bueno, yo a Iván le voy a decir Unos cuantos personajes de Marvel Poco conocidos Para mí son fáciles, pero para él son un mundo A ver, tanto como un mundo, cabronazo Bueno, a ver, pero a ti te costó mucho Sí, a ver, me costó porque yo me considero... Pero es un poco malo A ver, yo es que me considero fan de Marvel Pero... Pasa que él se los conoce todos los personajes Y fue a decirme los más rebuscados para mí Porque... Para mí Creo que esta vez te luzcas más que la última vez Como acuerdo de la niña de la origen O de la tía desnuda esa La tía desnuda La chica ardilla también Un cuadro, un cuadro Bueno, claro que vamos a dibujarlos Y bueno, él los va a dibujar, yo estaré mirando Y luego vamos a compararlos Con cómo son en realidad Y van a... Bueno, ¿estás listo? Creo que sí, no lo sé Es como un déjà vu esto, eh A ver, me estoy poniendo nervioso Yo creo que es conocidillo A ver si te suena, se llama Medusa ¿No sabes quién es? Ahora mismo no me suena De repente parece Mojo Yoyo de las supernenas ¿Hala? ¿En serio? Parece que lleva la capa y el... El cabezón ¿Tú de verdad crees cabrón superior de Marvel con esas pintas? Sí, yo qué sé ¿Entonces qué pintas puede tener? Vale, tiene que tener una capa Sí, capa Bueno, hay que decir que al menos te los estás currando más que la primera vez Madre mía, da un poco de miedo Pero está chulo ¿Mascentáculo? Ay, Dios mío Medusa Man El problema es que no era Man, pero bueno, da igual ¿Ah, no era Man? No, era Woman Era Woman, ok Pero ya que estabas tan inspirada, pues te he dejado acabarlo Es mi botuda Bueno, vamos a ver ya como era Medusa, que la veían primero ellos Esta era Medusa Y en pantalla veréis el dibujo que ha hecho Iván Así que ahora Iván, ya puedes verla Bueno, como ves, es muy parecida a lo que has hecho tú Pues si no era mago de tentáculo Si alguien quiere encontrar a esta buena mujer en alguna película o serie o cómic La pueden encontrar aparte de los cómics, en los inhumanos También está la serie que han hecho extraño de los inhumanos Que bueno, no la recomiendo mucho porque es un poco truñín Pero bueno, si quieres saber más de ella, ahí la podrás encontrar Vamos con otro, que yo creo que este es bastante más fácil Y como no sepas este Como no sepas este, Iván Es que vamos, vamos, vamos Me da igual Ahora me estás poniendo nervioso Venga, este es fácil, espero La bestia Vale Ahora no me acuerdo si tenía nariz O sea, en plan nariz Me gusta como te han dejado el pelo ¿Eh? Me gusta como te han dejado el pelo Ah, gracias Inciso Me estáis viendo la calva Te iba a decir que estoy contento porque al menos se parece Ya es algo Sí Por hacerle algo más que no sea pelo Al menos No va desnudo el hombre Me hacen un trate porque dice él No sé si tiene nariz Y yo pensando, solamente la cabeza de Iván dirá Bueno, como creo que aún no tiene nariz Por si acaso le haré algo muy pequeñito, disimulado Por si acaso, por si cuela Algo de nariz tiene que tener Bueno, queridos fortunillos ¡Iván! ¿Qué ha sido eso? De la emoción Madre mía Bueno, queridos fortunillos Iba a deciros Antes de que fuera brutalmente interrumpido Que este es la bestia Y bueno, la verdad es que el dibujo que archivan Está bastante logrado Iván, ya puedes verlo ¿Ves? Está muy bien Eso sí Sientete orgulloso por fin Después de seis, siete dibujos Hasta salió uno bien Bueno, vamos con el último Este ya es... No es tan fácil como el que has hecho antes Pero tampoco es tan difícil Yo creo que lo conocerás Yo que estoy un poco más motivado ahora Nada más, si no lo sabes ahora Lo acabarás conociendo más adelante Sí Vamos, puede salir en una vez Más o menos Venga, este es fácil Capitana Marvel Me imaginaba que irían por ahí los tiros La conozco Mmm... No sé cómo va Vestida Ni nada Bueno, inténtalo Por favor, que no esté desnuda No Que no quiero que me censure en el vídeo Me voy a hacer hasta las cejas Me debería llevar cejas, eso Si hacemos otro reto a Marvel Os animo a que en el siguiente Propongáis personajes que pueda dibujar Iván Iván o quien quiera hacer este reto Que nos sigan también, claro Por favor Más fácil Además la voy a poner con cara de desquiciada Yo me pregunto por qué no tiene forma la cabeza Todo está ahí suelto Que la pasa Que la pasa Por favor Pues si la boca más grande que toda la cara Venga, te voy a decir una pista O sea, tiene el pelo cortito ¿Ah sí? Sí Yo te iba a hacer un Merenoff Como Medusa, ¿no? Que no lo has hecho Sí ¿Sabes quién parece? El del cuadro del grito ¡Aaah! Tiene el pelo corto pero no es Filemón tampoco, eh ¿Le voy a hacer un kimono? ¿Kimono? Sí, no sé por qué No os suscribáis Y bueno, esta les mola más Mentira Esta es la Capitana Marvel Que hará una peli en el 2018 No, creo que es el año que viene Sí, es el año que viene Me equivoco Bueno, y eso es el engendro que ha hecho Iván Es que me falto Iván Esa es la original Oye, ni tan mal ¿Cómo que ni tan mal? No se parecen nada Todos se parecen que tiene pelo corto ¿Y por qué te lo he dicho yo? Pero Tiene la cara alargada también Sí, pero no tiene esos morros de negra Son morros de estar así Madre mía Parece de la serie en Daria ¿Sabes cuál es? Vaya cuadro ¿Pero ha salido mejor o no? El primero le hice dibujar a Medusa Me dibujó a esta especie de mojoyoyo A Meduso Con capa más alto A Meduso, sí Se pensaba que a un hombre Bueno, el segundo le pedí dibujar a la bestia Este era fácil, la verdad La verdad es que me dibujó bastante bien Tengo que admitirlo Y... De perdón de cogerlo, tío Bueno, y esta es... Esta parece, en teoría, ser la Capitana Marvel Y... Es que... Si no os digo que sea Capitana Marvel Yo me quedo en plan... Bueno... Es... Yo diría... Es una señora con una especie de camisa Porque tú dices que es un kimono Pero si tampoco me hace un kimono Que está algo impitonada Que parece que lleva brackets Que parece que lleva brackets Y que encima... Tiene la... El... 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 El morro de decir... No os suscribáis, kimonios mola más Gracias a este dibujo Diría que ha superado el reto anterior Pero si no fuera por este dibujo Yo creo que lo ha empeorado Like por Meduso Sí, bueno, si os ha gustado este reto Escríbete aquí debajo A ver si os ha gustado Y si queréis que hagamos más Retos de este estilo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Que... Aunque aquí diga... Aunque... Aunque aquí diga esto No, suscribíos, suscribíos Sí, iba a decir Que aunque diga esto Que no pasa nada Que os suscribáis a su canal Aunque... Aunque haga estas cosas Pero bueno Así que nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego